Mírame otra vez, escucha por favor, no hay nada que hacer En esta situación el tiempo se nos fue, no hay nada que hacer Como herencia nos dejó, frío en la pared, lleno en venas Mírame otra vez, no busques lo que fui, no hay nada que hacer Ya no hay admiración, el fuego ahora es carbón, no hay nada que hacer Fuimos rompiendo cada ilusión y nuestro viento no fue suficientemente a favor Todo se escapa de entre las manos que una vez nos vieron hacer el amor Mírame otra vez, escucha por favor, no hay nada que hacer No lo quieres ver y voy a desaparecer, no hay nada que hacer Solo quedará el recuerdo de la huella que dejó este invierno Lleno en venas Lleno en venas Mírame otra vez, no busques lo que fui, no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer Ya no hay admiración, el fuego ahora es carbón, no hay nada que hacer Mírame otra vez, no hay nada que hacer Mírame otra vez, escucha por favor, no hay nada que hacer Mírame otra vez, no hay nada que hacer En esta situación el tiempo se nos fue, no hay nada que hacer Mírame otra vez, escucha por favor, no hay nada que hacer